El Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla dio a conocer que 1.274 personas trabajadoras del hogar han sido afiliadas luego que en noviembre de 2022 el gobierno federal lo decretara obligatorio. Y es que como la ley lo estableció, las personas que de manera remunerada realicen actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra actividad propia del hogar en el marco de una relación laboral sin importar que trabaje para una o más personas y que resida o no en el domicilio donde labora, deben tener acceso a este servicio. Necesitamos que este trabajador del hogar, que yo creo que muchos de los que estamos aquí tenemos al menos una persona que nos ayuda de manera esporáica uno o dos días para esas labores que obviamente son labores que a veces son pesadas, que no queremos hacer y por eso hay que proteger a esta gente que por mucho tiempo quedó desamparada y pues bueno, queremos que ya no siga pasando esto. Las trabajadoras y trabajadores domésticos pues tengan ahora acceso mucho más fácil a la seguridad social. La incorporación al IMSS permite a las personas trabajadoras contar con servicios de atención por enfermedades y maternidad, así como incapacidades por riesgos de trabajo, pensión por invalidez y acceso a prestaciones sociales como velatorios y guarderías. En el caso de quienes trabajan en diferentes puntos, será cada empleador quien cubra la cuota que le corresponde. Yo me voy a inscribir y yo el día lunes trabaja conmigo y el día martes trabaja contigo. Entonces tú te vas a meter a tu plataforma con tu CUR y tú vas a poner que el día martes labora contigo. Entonces tú vas a realizar el pago de tus cuotas y yo voy a hacer el de la mía. Entonces tú vas a pagar tus 700, 800 pesos y yo haré lo propio. Y te permite en la plataforma ir adicionando trabajadores. Entonces el día que ya no quieras tú recibir el pago, pues nada más lo eliminas y ya no te va a seguir apareciendo. Porque pues como sabemos también de repente el trabajador doméstico pues cambia de centro de trabajo, de repente pues ya no llegó. Cabe destacar que las trabajadoras tienen derecho a ahorrar para su retiro. Bajo esta modalidad se han pensionado a nivel nacional 16,800 personas y se han otorgado más de 2,000 atenciones médicas y 46,000 incapacidades. Ahí en el Google pongan trabajador del hogar, IMSS, les va a aparecer la liga. En esa liga te va a pedir datos básicos como comenté, el CURP, el nombre de nosotros y un correo. Y del trabajador nos va a solicitar su número de seguro social, el CURP y el domicilio. Y luego ya nos va a pedir las características de la relación obrero patronal, que es los días que va a venir con nosotros y el salario que le voy a pagar para realizar el pago. Ahí mismo sacas la ficha o a través del internet sacas la ficha y haces el pago. Entonces lo que buscamos es de que no tengan que ir a la subdelegación, pero también se puede hacer la contratación en alguna de las cinco subdelegaciones que tenemos en el Estado. El Estado de Puebla concentra el 2.1% del Registro Nacional de Personas Trabajadoras del Hogar inscritas al IMSS. Con imágenes de Roberto Reyes, Rocío Carvente, Noti13.